Durante miles de años la gente ha estado usando plantas medicinales con propiedades curativas. Hoy en día el 40% de los medicamentos que se encuentran en las farmacias se derivan de las plantas, incluido los 20 medicamentos más vendidos en los Estados Unidos. Incluso antes de que la palabra escrita registrara el uso de las plantas medicinales, las comunidades alrededor del mundo han estado transmitiendo oralmente el conocimiento tradicional de las plantas de generación en generación. Guatemala es uno de los países con una rica tradición del uso de las plantas medicinales. En el altiplano oriental del corredor seco centroamericano vive una de las 24 etnias de Guatemala, la Maya Chortí, quienes tienen una larga historia en el uso de plantas como medicina. Dentro de los cuatro municipios que componen la región Chortí, solo hay 21 centros de salud que atienden a casi 61 mil familias. El único hospital de la zona está ubicado en la ciudad de Chiquimula, a menudo a más de dos horas de distancia de las comunidades. En 2020, la pandemia de COVID-19 nos recordó la importancia de nuestras plantas como medicina. Muchas comunidades de la región Chortí no tienen acceso directo a los centros de salud. Anudado a esto, el alto costo de medicamentos y los pasajes para recibir los servicios suele ser muy elevado, provocando que los mismos no tengan acceso. La Organización Mundial de Salud estima que alrededor del 80% de la población mundial depende de los medicamentos naturales para tratar enfermedades más comunes, como resfriados, problemas intestinales y heridas menores. A lo largo de los años, el conocimiento tradicional de las plantas se ha perdido o se ha arrebatado de las comunidades. Pero, a través de una serie de 29 entrevistas en las cuatro comunidades de la región Chortí, encontramos lo que muchos grupos indígenas han estado expresando. Que el conocimiento de las plantas medicinales tradicionales aún vive en las historias, mentes y manos de muchos de las comunidades Chortí. La importancia que tienen las plantas, muchos no lo valoramos las plantas. Pero yo les recomiendo de que es mejor que utilicen plantas porque ellas curan y al mismo tiempo tienen una especie de vitaminas de que no le perjudican la salud a las personas, sino que le ayuda a mejorar más o establecerse mejor en su enfermedad. Cuando yo comienzo a reconocer lo que son las plantas naturales, me lleno de alegría, de entusiasmo, porque a veces uno la necesidad lo hace. A veces no tenemos recursos para comprar medicinas químicas, pero sabemos de que nuestros ancestrales nos han enseñado a que también en nuestra madre tierra tenemos la hierba para curarnos de las enfermedades. Muchas mujeres y ancianos describieron cómo el conocimiento de las plantas medicinales se ha transmitido de generación en generación. Las mujeres demostraron su profundo conocimiento de las plantas medicinales al describir cómo preparan e identifican varias plantas alrededor de sus hogares. El uso de las plantas medicinales sigue siendo un medio de resistencia en las comunidades mayas Chortí para enfrentar todo tipo de enfermedades. Los jóvenes actualmente prefieren ir a comprar medicamentos farmacéuticos a utilizar plantas medicinales, lo que está provocando la pérdida del conocimiento ancestral, el desuso de las mismas, creando una ruptura en el traslado del conocimiento ancestral de generación en generación sobre el uso de las plantas medicinales. Aunque muchos en la comunidad dependen de estas plantas, las entrevistas revelaron que muchas de estas son cada vez más difíciles de encontrar debido a la fumigación de los campos agrícolas, el aumento del acceso a remedios farmacéuticos y la pérdida de reconocimiento entre los miembros de la comunidad de qué plantas son realmente medicinales. Independientemente de estos desafíos, muchos en la región continúan con la tradición de transmitir este conocimiento a sus hijos, vecinos y amigos. Las mujeres en particular están liderando la tarea de preservar este conocimiento y compartirlo con las generaciones futuras. Es importante conocer las plantas y cuidarlas porque es de nosotros, nos sirven a nosotros y puede ser que el otro de la comunidad lo necesita y lo busca. Yo se los regalo porque yo me gusta ser compartida con las personas. Lo que uno no conoce, conoce a través de otras personas. Y así es como uno va conociendo las plantas, qué plantas son medicinales, qué plantas me van a servir, qué plantas yo tengo que cuidar, para qué los voy a cuidar, para beneficio mío, de mi familia y de mi comunidad. Nuestro mundo natural y recursos locales tienen mucho que ofrecernos y también la gente de estas comunidades que están trabajando en la preservación del miedo. Podemos valorar este conocimiento tradicional a través de capacitaciones como las que realiza Menachor, una organización local de medicina natural o la Mancomunidad Copanchortí, una organización local de desarrollo comunitario. El desarrollo de material educativo para las escuelas como planes de lecciones para maestros y niños, la creación de una red local de poseedores de conocimientos de plantas medicinales y talleres de bancos de semillas son excelentes formas de mantener este conocimiento. Es importante seguir protegiendo y compartiendo este conocimiento para poder afrontar cualquier reto que aparezca en el futuro y lograr de esta manera que las comunidades sean aún más resilientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!